El hombre Vamos a seguir Recuerden los que bailan Voy por ella Y no me digan que no Es la mujer que yo quiero Es la dueña de mi amor Es la mujer que yo quiero Es la dueña de mi amor Esta noche Por ella me amargo yo No importa que me critiquen Si me ven llorando Ay, solamente no llora El que no sabe de amor Ay, solamente no llora El que no sabe de amor De amor Voy a buscarle, yo soy su marido Voy a buscarle, yo soy su marido Mi pobre alma muere sin su abrigo Mi pobre alma muere sin su abrigo Tanto que luché para conseguirla Tanto que luché para conseguirla Hoy que ya no está Se acabó mi vida Hoy que ya no está Se acabó mi vida Voy a buscarle, yo soy su marido Voy a buscarle, yo soy su marido Mi pobre alma muere sin su abrigo Mi pobre alma muere sin su abrigo Vamos a seguir ¡Eni López! ¡Como te dice! ¡Como te dice! ¡Vamos! 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 Oye como dice, Apolinar Díaz, ¿dónde tú estás que no te veo? Con cariño para ti Hace tiempo, que ya yo estamos guapitos Ya yo la quiero tener conmigo, porque me siento solito Sé que ella quiere volver también, pa' que le deje cariñito Soy el hombre que la sabe tratar, y le conoce los truquitos Soy el hombre que la sabe tratar, y le conoce los truquitos Ay papá Dios Voy a buscarla, yo soy su marido Voy a buscarla, yo soy su marido Mi pobre alma muere sin su abrigo Mi pobre alma muere sin su abrigo Yo voy a buscarla, a donde se encuentre Yo voy a buscarla, a donde se encuentre A mí no me importa que el mundo comente A mí no me importa que el mundo comente Voy a buscarla, yo soy su marido Voy a buscarla, yo soy su marido Mi pobre alma muere sin su abrigo Mi pobre alma muere sin su abrigo Ay, 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 ay CC por Antarctica Films Argentina